Y vea la realidad, y vea lo absurdo, en estos momentos la Asamblea Legislativa está pagando cerca de 776 millones de colones anuales en asileres, y como islas, ¿verdad? Y como islas, y le sumo al absurdo, 100 millones de colones anuales en mantenimiento de esas goteras, y de esos pisos, y de esas cosas que ustedes tienen. Y es que el ciudadano, el ciudadano, más de mil millones de colones al año.